qué tal amigos el día de hoy nos encontramos en aclisco donde vamos a conocer un poquito de la historia de estos alebrijes aquí en estos cultivos de cempasúchil así que acompáñame en este recorrido para conocer un poquito de la historia de aclisco y 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 ¡Gracias! Así es amigos y el día de hoy no venimos solos nos acompaña el buen Eri Así que acompáñenos en esta ruta de Catrinas en el bello polo mágico de Atlixco Aquí tenemos atrás de nosotros un alebrije pero el día de hoy le tocó con personajes históricos relacionados con alebrijes Vean nada más el espectáculo o el alebrije que tenemos que es una chulada amigos Así es amigos vean cómo estamos viviendo el momento que tenemos aquí frente de nosotros Si se dan cuenta es un alebrije tipo como un perro y este personaje es Pancho Villa Claro que sí vamos a tomar una toma más cercana y vean cómo la gente de distintas partes vienen a visitar este alebrije Realmente es hermoso en un cultivo de que son flores Allá tenemos cempasúchil y yo las conozco como alelías No sé cómo se llaman en tu zona pero espero en los comentarios que nos dejes ahí Cómo se llaman en tu zona Vean amigos vamos a hacer una toma aquí más enfrente de cómo ves el rostro de este personaje histórico ¿A poco no está precioso? ¿A poco no está precioso? Es una chulada de pues artesanos verdad que se dedican a hacer este tipo de alebrijes ¡Gracias! 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 ¿A poco no es una chulada ver estos alebrijes en este lugar? Y en este momento nos dirigimos a lo que es Emiliano Zapata Les voy a presentar cómo se ve este alebrije realmente está increíble amigos Vean amigos cómo está hermoso Vean qué chulada tenemos aquí Están invitados amigos para que vengan a visitar y tomarse unas buenas fotos Que realmente aquí en el bello pueblo mágico de Atlixco Se encuentran estas monumentales estatuas o alebrijes Que realmente son increíbles Estamos aquí en el centro Vemos lo que son Porfirio Díaz Tenemos aquí atrás de nosotros Porfirio Díaz Y de este lado amigos tenemos Emiliano Zapata Increíbles alebrijes, catrinas que tenemos en este lugar Vean amigos allá atrás, allá atrás tenemos a lo que es Emiliano Zapata Este año están representando estos personajes históricos en alebrijes Amigos pues están invitados a que vengan en este lugar porque realmente está recomendado ¿Qué te vas a encontrar en el centro? Pues lo que es muchos en Pazuchil y estos alebrijes que realmente están increíbles amigos Así que yo te recomiendo que visites este lugar Porque realmente como lo dice es un pueblo mágico Realmente te vienes a relajar y pasarte un día agradable con tu familia Vean aquí estamos pasando el centro Realmente está interesante este bonito lugar Recomendado para quien los visita Así es amigos nos encontramos en la avenida Hidalgo Que realmente aquí te puedes tomar unas estupendas y chuladas fotos Que realmente están te van a quedar increíbles Así que he recomendado este lugar amigos Enfrente de lo que es la avenida Hidalgo Nos encontramos a un personaje que ustedes lo deben de conocer En hechos históricos Así que aquí te lo voy a presentar Más bien tú ya lo conoces ¿Ya lo conoces quién es? Claro que sí es Miguel Hidalgo amigos Aquí tenemos otro personaje, otro alebrije, otra Catrina Que realmente pues está fantástica Seguimos en esta aventura para conocer más Catrinas en este lugar En este bonito pueblo mágico Que se nombra Pueblo Mágico de Atlixco ¿Qué te está pareciendo hermano este recorrido aquí en las Catrinas de Atlixco? Pues mira la verdad muy impresionante Cada año vienen cambiando la temática Y bueno pues van a poder disfrutar buen clima Unos buenos helados Bellas Catrinas monumentales La foto para el recuerdo La verdad un destino imperdible cuando vengan a Tixco en el estado de Puebla Así que continuemos en este bonito recorrido Hicimos una parada técnica en probar un helado Aquí es recomendado Que huele, sabe y es de Cempasuch Recomendado amigos Así es amigos Después de una parada técnica Probar estos exquisitos y sabrosos helados Yo me probé uno de Cempasuchil Que sabe a Cempasuchil Y es de Cempasuchil Algo troleante pero realmente es cierto Así es Ahí Atrás Atrás Ahí les dejo la dirección Para que si tú vienes en esta temporada O cualquier otra temporada Pruebes estos deliciosos Pues helados Que realmente están exquisitos Así que nosotros nos vamos Así que nosotros seguimos en este bonito recorrido Para conocer más Catrinas en este lugar Realmente está increíble amigos Realmente está increíble Pues Conozcamos un poquito de la historia de aquí De Acrisco Verdad Y además De las tradiciones Y de los bonitos alebrijes Que hoy Nos tienen maravillando en este lugar Aquí viene el buen Erce El que nos recomendó estos helados Y realmente Así es Así es Así que Pruébalos Tienes que venirlos a probar Tienes que venirlos a probar Tienes que irán Y en un nobel Conditentes Tienes que irán Porque click commencé la segunda El agrícola Y aseguró Vamos amigos también puedes darte un pequeño tour ahí va el carrito o el vehículo para poder apreciar lo que es este alebrije impresionante ya nos dieron este dato es cuauhtémoc y pues lo van a encontrar en san francisco en la avenida san francisco aquí en atlisco realmente vean está increíble este alebrije que mide más o menos como 6 metros de altura pero realmente está impresionante porque pues toda la dedicación que le dieron a este personaje importante así que pues recomendados amigos recomendados para que tú lo puedas venir a visitar bueno amigos nos encontramos en la sexta catrina vamos a ver también un personaje histórico así que quiero presentárselos a ver si ustedes también lo logran conocer pero realmente lo más recomendable es que tú lo vengas a visitar en este lugar así es amigos no es jack sparron es morelos así es amigos es morelos vean cómo impresionante alebrije que podemos encontrar lo tengo aquí atrás realmente es algo increíble los invito a que vengan a visitar y recordar nuestras bellas tradiciones y costumbres de aquí en méxico acuérdense que estamos a próximos días de día de muertos durante este recorrido nos invitaron a un vivero a donde hay demasiadas macetas de flor de muertos vamos a conocer a detalle un poquito más de este vivero que realmente me sorprendió porque uff no sé cuántas miles de flores de cempasúchil o lo que son unas macetas bastantes me sorprende y a un lado de aquí a un lado de aquí tenemos lo que son las pirámides vean amigos está la pirámide en la parte de atrás no se alcanza a perfil pero ahorita hacemos una buena toma donde está el mirador de cristal así que pues está impresionante todo este recorrido el pueblito mágico de aclisco realmente está impresionante realmente me ha dejado sorprendido así que yo nuevamente los estoy invitando para que lleguen a este lugar en esta bonita fecha que realmente aquí se pone al máximo a toda aquí huele el aroma del día de muertos así que vamos a conocer esta personita nos va a decir un poquito de este vivero de este lugar así que continuamos con este bonito recorrido aquí aquí en el bonito y bello aclisco vean amigos entrando recibimos como las personas se dedican a lo que es pues rociar de agua para tener hidratados vean todas estas plantitas que están en macetas son cempasuchel amigos son cempasuchel vamos a conocer un poquito más de esto vean pero cuántas cuántas macetas podemos ver el día de hoy hasta ya vean amigos un vivero vean y ahí está la pirámide que les comentaba amigos vean ahí está la pirámide donde podemos ver el cristal el mirador de cristal amigos ya estuvimos una vez ahí está el vídeo donde grabé esa parte del cristal del mirador de cristal y realmente pues está también muy hermoso ese lugar y aquí puedes hacer varias cosas en este lugar así que pues continuemos bueno amigos pues ya nos encontramos con donna con doña lucina vargas saber un poquito de este vivero y creo que ustedes también este vivero se llama cuatro caminos amigos cuántas más o menos cuántas plantitas tiene en este vivero que son pero hay que ser bueno al parecer me parece que hay diferentes cempasuchiles verdad sí hay muchas variedades hay muchos colores pero este año sembramos en un solo color y un poco de la le llamamos el molito el molito el molito es poco pero si tenemos poco cuantas son 30 millones que hay o 30 mil plantas 30 mil plantas vean amigos interesante y esto pues obviamente se distribuye para todo lo que es el estado o el país sí para donde se lo quieran llevar vienen muchos compradores y se lo llevan muy bien vean es interesante qué tiempo le dedican o desde qué fecha empiezan ustedes a sembrar o a plantar este este cempasuchil veo que sus macetitas bueno lo empezamos a germinar como por el 5 de agosto y él como por el 28 nosotros lo plantamos el 28 de agosto y ya de ahí se empieza a regar todo el día porque debe mucho agua o sea es una planta que quiere mucha agua entonces como ahorita están riega y riega porque si no pues no sale bonito claro y ahorita para el que es el 30 ya empiezan a florear más porque veo todavía están en botones algunas es rápido es rápido es rápido nosotros lo vamos a poner ya a la venta el 20 de octubre el 20 de octubre o sea que ya para esa fecha ya ya tiene que estar bien floreado es floreado es interesante vean amigos es interesante y el precio de cada una qué precio usted la está dejando bueno ahorita no le hemos puesto precio todavía porque pues por las lluvias por él el trastorno que hubo de tanta lluvia entonces no hemos podido poner precio porque le falta un poquito para que ya esté bueno y normalmente hace un año vendimos entre 11 y 12 pesos 11 vean amigos 11 y 12 pesos realmente pues está increíble el precio a ver cómo nos va pensamos darlo a 15 claro y ahorita esperemos que también no nos afecte lo que son las heladas porque anoche yo sentí mucho frío no venga una helada porque entonces se acaba todo si no pues están hasta el humano tiene que refugiarse no así es entonces se encuentra amigos aquí en cuatro caminos por si gustan venir al lugar realmente es recomendable aquí los va a atender con mucho gusto y realmente están en súper precio amigos las que ustedes se quieran llevar y aquí les voy a dejar su número para que ustedes la puedan contactar sí sí con mucho gusto los atendemos los que ocupen esta plantita porque tienen muchos clientes de hecho ya están viniendo varios sí sí pero pues no estamos dando precio por lo mismo claro claro mismo de que le falta un poco y por el exceso de lluvia que hubo pues queremos entregar la planta limpia que no vaya que no vaya esté aplagada y entonces pues van a gastar su dinero bueno pero este por eso no estamos dando precio y además veo que también tienen este plantas de otra temporada que son la noche buena verdad si estamos este plantamos noche buena tenemos arbolitos tenemos limones tenemos malvones belenes todo el año hay todo el año tenemos plantas aquí corquiria santurio cunas de moisés tenemos muchas plantitas o sea un surtido es un surtido que hay así que si quieren venir aquí amigos hay todo el año plantitas de todas verdad de todas así que pues aquí está el contacto amigos y espero pues ustedes puedan visitar y realmente es recomendado este lugar gracias gracias vean amigos nos comentan que este es el molito tradicional digamos o el cabezón el cabezón y este es el molito verdad este es el molito el famoso pero pues todavía no lo podemos percibir porque está todavía en botón pero vean ahí está el molito ah miren ahí se alcanza a ver vean amigos ese es el molito vean amigos aquí también lo podemos percibir es muy diferente al famoso cabezón es el cabezón y este es el molito diferentes diferentes en nuestra tradición de día de muertos amigos vean aquí ya está más floreado bueno aquí podemos ver que está más floreado vean amigos está más floreado y aquí está el famoso cabezón vean amigos este es el famoso cabezón ya en su punto máximo verdad vean 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 amigos hermosa flor en esta bonita tradición de méxico día de muertos ahora ya saben el lugar donde pueden comprar estas increíbles flores el molito el cabezón en este lugar miren amigos aquí está la noche buena y esta se va para diciembre verdad se va para diciembre amigos vean cuantos millares aquí tiene de noche no es poco porque la abertura es la que lleva el espacio como 20 millares mi amigos vean interesante no así que pues ya saben dónde queda este lugar para que puedan comprar igual su noche buena vean vean amigos encontré no sé esta plantita si la tocan mira lo que qué reacción hace mire como que la marchita vean mi mano marchita todo vean interesante plantita como se llama mimosa mimosa o sensitiva mire esto es el sitio aquí muy sensible muy o sea que mi mano seca todo mire 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 nos encontramos en la última catrina y quiero mostrarles qué tan hermosa se encuentra una tarde el día de hoy así que vamos y vamos a contarles un poquito de esta Catrina pues es la última la cual tiene como nombre Adelita así que ¡vámonos! ¿A poco no está hermosa esta Catrina que tenemos aquí? realmente es un Adelita vean, vamos a dar un recorrido a todo el lugar realmente está hermosa y pues allá vean, están Erick, que nos está acompañando el día de hoy, amigos es un poquito dificultoso grabar y obviamente hablarles porque pues obviamente aquí no está muy parejo lo que es el piso, pero realmente quiero compartirles un poquito de ello, estas vistas que están hermosas y allá arriba vean, tenemos el volcán amigos tenemos allá el Popocatépetl y pues seguimos en este increíble recorrido aquí está rodeada de lo que es esta recuerden que se llaman cabezones bueno, cabezones esta, esta flor amigos realmente no es la Cempasúchil es más grande vean la conozco es más grande así vean la mi mano es un poquito así de mi mano es de ese tamaño y estas son las famosas cabezones ahí está ahí está amigos ahí está la Catrina realmente me la pasé increíble conociendo un poquito y cultura de aquí de Acrisco así, la verdad increíble recomendable imperdible esta ruta del Valle de Catrinas en este pueblo mágico bueno amigos pues llegamos al final de esta cápsula espero les haya gustado este hermoso recorrido en el bonito pueblo de Acrisco realmente me la pasé increíble así que pues nos vemos en el siguiente video yo soy Cápsula Aida y nos vemos en la siguiente cápsula entrando en la zona de Acrisco 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 de Acrisco